Un saludo a todos. En el nombre de nuestro Señor, desde este hermosísimo lugar, esta misión de San Francisco y Santa Clara. Hoy Colombia se va a llenar de alegría porque aquí tengo ni más ni menos a alguien muy conocido para todos nosotros, especialmente para el pueblo colombiano, el Padre José Eugenio Hoyos. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias a ti, Pepe, y a toda nuestra gente linda que nos está viendo en este programa. Y también nos están escuchando en este momento, Padre, por Radio Católica Mundial. Salimos por Onda Corta, especialmente en Cuba, nos oye muchísima gente y dice que esta estación radio católica es como su puente con la Iglesia Católica. Aquí un saludo entonces a todos nuestros hermanos cubanos. Bueno, un saludo a toda nuestra gente linda de Cuba y toda la gente que nos está escuchando y viendo por estas ondas tan importantes de evangelización. Y por Internet, también hay una pila de gentes que hoy día ya con esta tecnología moderna nos están siguiendo en sus teléfonos o en sus tabletas por medio de la Internet. Así que a todos, un saludo. Bueno, quiero presentar entonces al Padre Mitocayo, Padre José. Él es director del apostolado hispano de la diócesis de Arlington. Si usted no sabe dónde está Arlington, está en el estado de Virginia. Si usted no sabe dónde está el estado de Virginia, usted no conoce Estados Unidos. Estamos en la parte noreste de los Estados Unidos, donde está muy cerca la capital Washington, D.C. Estamos allá. También es el asesor de la renovación carismática, también en la diócesis de Arlington. Él es, y aquí por eso digo que muchos de ustedes lo conocen, predicador internacional, especialmente en la línea de sanación y liberación. Y aparte, aparte, entre los muchos sombreros que tiene el Padre José Eugenio, él es miembro de la Junta Nacional para la Reforma Migratoria. Una papa caliente. ¡Ja! Dolor de cabeza también. Y bueno, y otros muchos servicios que el Señor seguramente, pues le pide al Padre que realice en este su llamado a ese sí que le dio el Señor hace muchos años. Padre, antes de que entremos en un poquito de todos estos servicios que usted presta al Reino de Dios y al Pueblo de Dios, cuéntenos un poco del Padre José Eugenio. Bueno, el Padre José Eugenio Hoyos es un sacerdote humilde, un sacerdote muy entregado a la iglesia y un sacerdote muy feliz. Primero que todo, pues, vengo de una familia bastante grande en Colombia. Somos 12 hermanos, yo soy el octavo. ¡Dos! ¡Doce! Pero espere un momentico, Pepe, porque esos son solo mis hermanos, pero por mi tío fueron 22. Once mujeres y once hombres. Eran matemáticos mi abuelo porque era muy organizado. Nacía un hombre, después una mujer, un hombre y una mujer. Fuimos 22, una familia súper católica, donde mis abuelos y mis padres nos enseñaron la religión católica, sobre todo el rezo del Santo Rosario, antes de cualquier actividad teníamos que juntarnos todos. Las fiestas, por ejemplo, no invitábamos los vecinos porque con nosotros era suficiente. No cabíamos. No, para cualquier deporte ustedes hacían un equipo de lo que fuera. Exactamente, sí. Ya teníamos un equipo, jugaban las mujeres contra los hombres porque eran dos equipos de fútbol. Padre, y en esta docena que forman a su familia, ¿usted en dónde está colocado? Yo soy el número octavo. Octavo. Ya de los pequeños. Sí, de los pequeños. Mi hermano mayor desafortunadamente fue asesinado, era uno de los diputados en Colombia, por las FARC. Y estuvo en cautiverio por cinco años, después fue asesinado por cuestiones políticas. Y nuestra familia ha sido una familia de educadores, una familia de médicos, pero más que todo una familia que presta una acción social para ayudar a los más necesitados, a los más pobres y muy comprometidos con nuestra iglesia católica. Pero qué hermoso, Padre, el que usted pueda compartir. Somos 12, bueno, uno está allá con el Señor. Sí, claro. Y esta fiesta que usted dice, esto que desgraciadamente se ha perdido mucho, Padre, este sentido de que una familia grande se puede mantener, se puede, realmente Dios va a proveer, porque hay esa filosofía de que no, la vida está muy cara, tengamos un hijo, dos hijos y no más, porque no podemos. ¿Alguno de ustedes pasó hambre de esta docena? No. El único hambre que tuvimos fue hambre de Dios, porque queríamos tener cosas más y más. Todos, pues, perteneciamos y participábamos dentro de la iglesia de una forma bastante activa. Mis padres nos colocaron como acólitos, mis hermanas servían, ayudaban a recoger la limosna, cantaban en el coro, era como éramos un regalo de Dios. Mi padre nos decía, la mayor herencia que les puedo dejar a ustedes es la fe y la educación. Entonces, tenemos que primero tener a Dios en primer lugar. Y verdaderamente tener una familia grande trae sus problemas, pero también, yo diría que más que problemas, cantidad de cuestiones felices. Y qué bueno que nuestros padres nos inculcaron desde un comienzo el respeto hacia la vida. O sea, dejar que Dios verdaderamente dé los hijos. Y yo creo que mi abuelo, porque la gente nos dice, bueno, tuvieron 22 tíos ustedes, pero yo creo que hay diferentes esposas. No, la misma esposa, desde los 15 años que ella se casó, empezó a tener hijos. Qué increíble. Y yo creo que esto fue hermoso, porque de ahí ha habido más sacerdotes, ha habido religiosas. Nos inculcaron también la vocación religiosa como un regalo, no como una profesión cualquiera, sino que era algo grande. Y es lo que a muchas de las familias les falta hoy en día, inculcarles a sus hijos y decirles, qué bueno que tú seas sacerdote o seas una religiosa o seas un misionero. Todas estas cosas nos faltan a volver a esos valores que se han perdido. Padre, yo le voy a pedir que se lo diga otra vez, porque hay muchas familias. Y yo sé de casos, padre, donde cuando ha habido una vocación, ya sea el sacerdocio o la vida religiosa, los padres a veces han frustrado esa vocación pensando que esa no es, que por ahí no es, que mejor seas ingeniero, abogado o te cases, porque seas sacerdote o religiosa, eso no deja. O no produce. A ustedes padres de familia, de verdad, yo les voy a hacer una invitación de que inculquen eso a sus hijos. Yo creo que la profesión que verdaderamente nos da la verdadera felicidad es ser sacerdote o ser religioso o ser un misionero. Yo soy la persona más feliz del mundo. Nunca me he arrepentido de la decisión que tomé, porque sentí ese llamado divino y verdaderamente sentí dentro de mi corazón que Dios me llamaba para algo grande y tenía un propósito dentro de mi vida y verdaderamente he sido muy bendecido. ¿Cuántos de ustedes pierden que sus hijos nunca les hablaron de una vocación y después dicen, cuando llegan a nuestras iglesias, a nuestras parroquias, si a mí alguien me hubiera dicho, si una persona me hubiera llamado la atención y me hubiera mostrado el sacerdocio o la vida religiosa, yo sería un hombre feliz, pero ya es tarde. Entonces, hablemosle a los hijos desde la temprana, mostrémosle la otra cara del sacerdocio, que es una cara, la verdadera cara de Jesucristo vivo aquí en la tierra. Y esto es importante. Y es que además las vocaciones, padre, es en familia. Sí. Es en familia donde esa vocación, donde Dios llama a un hijo o a una hija, en fin, como Él quiere, pero es en ese ambiente de familia, donde esta semillita, hay que empezar ahí a permitir que crezca en ese llamado que Dios hace, esa vocación que Dios dispone para X hombre o mujer, ¿verdad? Es en familia. Hay que tener que volver ahora a hablar de las vocaciones sacerdotales y religiosas dentro de los hogares, porque la iglesia necesita nuevos profetas. Y el nuevo profeta en el momento del bautismo, a los niños le decimos, los ungimos, tú eres profeta, sacerdote y rey. Pero no estamos nosotros desarrollando ese gran regalo que se nos da desde el momento del bautismo. Y es una responsabilidad de los padres. La iglesia verdaderamente continúa porque el padre forma, o la madre forma ese semillero dentro del hogar para que haya vocaciones sacerdotales. Es una responsabilidad de todo bautizado, de todo católico. No es solamente del promotor vocacional de la diócesis, sino de nosotros, la familia. La vocación empieza ahí. Mi padre, con su ejemplo, me hizo a mí un sacerdote porque yo me considero un buen sacerdote. Padre, y volviendo un poco a Buga, donde es esta hermosa familia, parte de esa sociedad. ¿Cómo son, buguenses? Bugueños. Bugueños, bugueños. Cuéntenos un poco de esa vida familiar y sobre todo, ¿dónde usted empieza a discernir o a percatar algún llamadito que puede venir del jefe? Bueno, es increíble lo que ustedes de pronto dirán. El padre hoy, yo sé, hay mucha gente que me conoce en algunos lugares de Latinoamérica, donde hemos ido a predicar, donde hemos tenido grandes, grandes encuentros multitudinarios. Yo pensé que mi vocación era para ser arquitecto. Estudié un primer año de arquitectura en la Universidad Javeriana de Bogotá, pero Dios tenía otros planes para mí. Me dijo, no vas a construir puentes, no vas a construir carreteras, no vas a construir estadios, vas a construir almas. Déjeme lo detengo ahí porque me interesa mucho un punto. Usted ya está hablando de ya entrar a la universidad. Sí, claro. Entonces, estos años de la universidad hacia atrás, usted era un joven que tenía vocación quizá pensando en un matrimonio, en un futuro, en una carrera. O sea, por ahí no andaba todavía, no se barruntaba algo. No, yo creo que los padres tienen una intuición. Mis hermanos eran muy bien portados, mis hermanos eran los mejores estudiantes del colegio y yo era el más indisciplinado. La oveja negra. Yo era el que, sí. Y ahora todavía, mis hermanos lo dicen, él cuando pregunta, oiga, pero su familia se destaca en música, se destaca en las artes, se destaca en la política, se destaca en la medicina. ¿Y quién es la oveja negra de su casa? El padre. Porque como se viste de negro, es la oveja negra. Pero no es así. En todo caso, mis padres nunca pensaron que yo tuviera la vocación porque ellos siempre pensaban que eran mis otros hermanos porque se portaban muy bien. Los buenos. Eran grandes estudiantes, eran personas que no se perdían, por ejemplo, en una procesión del pueblo, estaban siempre muy atentos y eran muy disciplinados. Y Dios tiene formas diferentes. Dice que Dios escribe recto en renglones torcidos. Y yo era el renglón torcido de la familia. Y Dios me enderezó porque un llamado, y fue a través de una amiga, yo no diría tanto una novia, sino una amiga, que me dijo, mira, hay un retiro espiritual. Y yo dije, no, yo que voy a ir a eso. Yo quiero más bien irme para un partido de fútbol. Pero la amiga mía me llevó a ese retiro. Y ahí yo sentí verdaderamente que Dios tenía un plan distinto conmigo. Tenía una oferta de trabajar en televisión como presentador y hice unos pinitos en televisión, en revisión, que se llamaba en aquel tiempo, y para muchos de los colombianos se entiende lo que les estoy hablando. Y tenía oferta para ser presentador. Era muy bien presentado, tenía buena presencia, gustaba mucho, registraba mucho en las cámaras, hice mis pruebas. Bueno, pero oiga, no lo pongan pasado, eso sigue siendo un presente. Usted sigue teniendo todos sus atributos. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Yo creo que Dios me llamó en un momento especial de mi vida y me mostró la verdadera felicidad. Y yo creo que ahí está. Cuando uno es parte de una iglesia, hay esperanza, hay fe, hay ánimos. Es otra fiesta que uno vive. Y yo creo que eso verdaderamente fue lo que el Señor me tenía. Me dijo, aquí vas a construir almas, vas a traer almas. Te necesito en este reino. Fue duro, primero porque era una persona muy popular. Podía haber triunfado en muchas otras cosas. Pero ese no era el mundo que Dios tenía para mí. Muchos de los amigos míos, cuando ya entré, por ejemplo, a ser parte de, y todavía se preguntan, ser parte del seminario que lo hice en Colombia y parte en Estados Unidos, me decían, hermano, usted está loco. Usted se le corrió la teja. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cómo es que usted, hermano, un hombre de buena, buena familia, una familia educada, un hombre bien presentado, mira a las muchachas, te busca, ¿cómo te vas a ir para el seminario, hermano? ¿Qué le pasó? Usted tiene que ir a un psicólogo. Yo le decía, no, esto me gusta a mí. Y todavía me preguntan. Yo llego, por ejemplo, a Colombia, me encuentro con compañeros míos aquí en Estados Unidos y me dicen, hermano, no puedo creer que usted, que era un gran futbolista, usted que era un gran líder dentro de nuestro colegio y ahora sacerdote, todavía como que nos preguntamos. Pero Dios es el único que tiene para nosotros respuestas. Padre José, nos ven muchos jóvenes, nos ven muchos jóvenes y muchas chicas. Usted habla, Dios me mostró, Dios me habló. Y hay veces que mucha gente dice, pero yo no he oído la voz de Dios, por más que yo no lo escuche. ¿Cómo puede un chico, como en el caso de hoy, cómo puede discernir, cómo usted empezó a oír o a captar ese llamado de Dios? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Dios te puede llamar a ti dentro de un sueño, como te puede mostrar. Es que Dios no te habla, sino que muestra. Y verdaderamente me fue mostrando caminos que eran desconocidos para mí, pero que se hacían muy interesantes. Había una fuerza que era misteriosa, donde yo decía, esto nunca me había pasado. Sentía hasta dentro de mi misma piel y mi mismo organismo que habían cosas donde el Señor me iba mostrando. Yo decía, no puede ser, que es lo que me está pasando. Y me daba miedo compartirla con los demás. Hasta que me di cuenta que eso era la vocación. Dios llama de formas misteriosas con una fuerza que es amorosa, donde te va diciendo, aquí te necesito para que hagas esto, esto y esto. Aquí está un pueblo con las manos del alfarero, que es él, donde yo te voy a guiar y te tengo una misión y un propósito en la vida. Interesante. A los jóvenes no sé cuál es el miedo. Los jóvenes hoy en día, bueno, no podemos tampoco echarle tierra a los jóvenes ni agua sucia, porque hay mucha juventud que está viniendo y está participando. Hay un gran cambio de los jóvenes. Pero el joven a veces es tímido para responder a un llamado de la vocación sacerdotal. Cuando piensan que se le va a acabar la alegría, que no van a poder mirar, por ejemplo, las hermosuras que da la naturaleza, o cosas así. Y no es así. Yo creo que piensan que tenemos una vida aburrida y esta es una vida muy alegre. Mira, hay momentos en que uno no se da cuenta cuando pasan los años. Porque esto es, verdaderamente aquí experimentamos. La vida va, la vida va veloz. El ruba, el soplo de Dios, lo mueve a uno. Y esto es algo que es tan fuerte que cada vez uno se enamora más de Dios y es lo que está haciendo a través del servicio al prójimo. Padre, y no sé si en el caso suyo, pero me parece a mí que cuando hay ese llamado de Dios, que empiezan estos movimientos de diversas maneras en la vida de uno, creo que una señal clara sería paz, ¿verdad? Sí. Uno dice, esto me produce paz. San Ignacio de Loyola, ¿no? Cuando tenía ese debate entre los libros de la caballería y los libros espirituales que él cuando iba por acá no sentía. Y cuando volvía a las vidas de los santos empezaba a sentir como una paz. ¿No cree usted que la paz, pero esa paz interior, pueda ser una buena señal de que por ahí va la cosa? Claro, esa paz es la que te refresca interiormente y te lleva a tener un encuentro personal con Dios en el silencio y en su paz. Y a través de esa paz te invita a que cada día sea diferente. Un sacerdote comprometido con las cosas de Dios nunca tiene un día igual. Cada día es distinto porque Dios te lo va presentando así como presenta el día y la noche. O sea, son cosas muy interesantes que uno va descubriendo y que ve que el sacerdocio es un compromiso con Dios, con la gente, pero con uno mismo también y esa es la verdadera paz. Y interesante que el Señor, una vez resucitado, siempre su saludo era paz. La paz está con ustedes. La paz, la paz está con ustedes. Yo creo que ese es un buen, puede ser una buena pauta, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, padre, después de que a usted se le vuelan los fusibles, se vuelve loco y decide que no, que yo voy, entonces al seminario. Cuéntenos ya de este, su caminar ya en la formación como el sacerdocio. Bueno, Pepe, no fue fácil. No te voy a decir que la vida del seminario fui... Un nicho de rosas. No, 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 no. Primero, los superiores eran muy estrictos. Yo era indisciplinado, como te dije anteriormente. Ah, no se le había curado la... No, en el seminario era disciplina. Primero estuve en un seminario donde no había agua caliente, sino que salían cubos de hielo. Y ahí yo extrañaba mi hogar. Yo comía lo que yo quería. Ya llegaba acá, tenía que comer lo que me daban. Tenía que asistir a las clases, portarme muy bien y verdaderamente seguir una tradición totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrado y acostarme a la hora y levantarme a la hora que el seminario exigía y no a la hora que yo quería. Ya no podía ver ni hasta mis programas favoritos. Son cosas que cambian. Yo no estuve en un seminario, pero yo estuve con los jesuitas en España, en internado. Y esta vida que usted escribe, me identifico porque era prácticamente igual. Era bañarnos a la temperatura que les daba la gana ponerla, comer la comida que nos presentaban, que muchas veces yo prefería casi no comer. Y la disciplina que en aquel tiempo los jesuitas era cuando todavía, a mí me dieron todavía mis reglazos, se lo digo. Y no me arrepiento. Fíjese que esos años de disciplina, creo que ahora yo los valoro como nunca los pude valorar. Qué bueno que me trataron de esa manera porque creo que Dios sobró. Me parece que en el caso de usted también... Igual, tuve un director espiritual muy estricto. Cada vez, él no veía mi vocación como la pueden ver en un perfil que tienen los seminarios. Y una vez me llamó esto no lo sabe nadie, es parte que me estoy... Es secreto de confesión. Es secreto de... O sea, que ustedes, mis queridos hermanos, no saben... El padre dijo esto. Pero nunca había dado esta entrevista así tan abierta y mi director espiritual me llamó y me dijo, mira, José Eugenio, yo creo que es mejor que tú vayas a trabajar en otro lugar, veo que tú tienes actitudes y talento para otra cosa, pero no para la vida sacerdota. Le dije, explícame por qué. Y me dijo, tú sonríes mucho y eres muy libre. Y le dije, pero si se supone que Jesucristo nos da esa alegría, me dijo, pero no aquí, porque tienes que ser muy serio y a todo el mundo le estás pelando los dientes. Entonces, pues eso me afectó, pero después me puse en oración, fui ante el Santísimo, dije, Señor, lo que tú quieras, háblame. Y sentí que Dios te entró. Ese Santísimo me hablaba y me decía, no, queremos sacerdotes alegres también. Sigue sonriendo y no te preocupes, haz las cosas bien. Porque él me dijo, ahora queda tu opinión y es tu decisión, te quedas o te vas. Pero yo te aconsejo que más bien tu vida es por otro lado, forme una familia, tener unos hijos y todo. Diviértete por allá. Claro. Y dije, yo lo pensé y dudé en ese momento de formación, pero de ahí el Señor me habló y me dijo, no, tu llamado es este, sigue, persevera, insiste, ponte más en oración. Y sí, al comienzo yo era un poco más serio para que mi director espiritual me aceptara un poco más, pero me di cuenta que tenía que ser yo, porque Cristo vive en mí y con Cristo puedo salir adelante y con Cristo y yo somos nosotros verdaderamente. Oiga, me vienen dos ideas, uno cuando San Pablo nos dice allá en la carta a los filipenses, alegrense todo el tiempo del Señor. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Y dice, repito, alegrense por si no lo llevamos, que todos los conozcan a ustedes, etcétera. Y luego aquel famoso refrán que dice que un santo triste, es un triste santo. Ya ve que el Papa Francisco nos ha tirado algunas que nos dicen que no podemos andar con cara de estampita, ¿no? Sí, es cierto. Usted conoce lo que quiere decir cara de estampita, ¿no? Sí. Ya ve que las estampitas nos presentan a los santos con unas caras así místicas, con los ojos para arriba, como que... No, yo creo que un santo es usted, padre. Un santo es una persona normal entregada a Dios y enamorada de Dios. Me encanta esa definición. A ver, apúntela. Un santo es una persona normal, enamorada y feliz con Dios. Ah, entonces, no, un santo no es una normal. No. Perdónenme que use la palabra. Yo creo que el santo es una persona normal, común y corriente, con unos defectos, pero con ganas de progresar y de salir adelante para buscar la santidad. Y eso es lo que somos nosotros, personas normales, soñamos, reímos, nos preocupamos por la gente, también tenemos nuestras necesidades, aunque la necesidad nuestra, pues, nos la llena Cristo, pero también tenemos sentimientos, tenemos momentos de tristeza, momentos duros y momentos de alegría y de celebrar. Y también de agradecer a Dios, porque hay mucho para agradecerle a Dios, pero mucho. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente le mostramos a la gente. Usted puede tener la necesidad más grande, el problema más grande dentro de su vida, pero ahí va a estar el Señor. Y ese optimismo tenemos que mostrarle a la gente, porque si yo voy débil ante las personas, no le puedo ayudar, no puedo levantar ese ánimo hacia la persona. Por eso yo utilizo mucho los medios de comunicación, las páginas digitales, bastante. Y tengo mucha gente que está conmigo. Verdaderamente, hago un propósito de mandarles ese mensaje, porque yo también lo he sentido, yo también lo vivo, yo también tengo una necesidad. Padre, usted acaba de mencionar algo que yo no, creo que en todos los programas que ha hecho, no lo habíamos puesto en esta manera, creo que es importantísimo. Creo que el testimonio de un sacerdote es más importante que las palabras. Claro, claro. Su testimonio de alegría, de certeza, de su llamado al Señor, o sea, que se proyecte realmente y después las palabras, sus homilías, tendrán validez. Oiga, lo que dijo el otro día el Santo Padre, fue tremendo, cuando dice que estaba oyendo un sermón, dice que oía a una persona muy elocuente, muy bien en lo que hablaba y dice que le empezó, esto lo dijo en Paraguay, me parece que lo dijo, y se me empezaba a dar como mosquillo y yo me quedaba para dentro diciendo, dice, ay, dice, qué clase de mentiroso sosche, decía él, porque si uno no lo proyecta, padre, si uno no lo vive, las palabras, la gente disierne, el pueblo de Dios disierne, ¿no? Tiene que haber un eco y un resultado para que la gente verdaderamente vea que lo que estamos diciendo viene de nosotros, porque lo hemos experimentado, es auténtico y que lo sentimos, lo vivimos, porque el testimonio arrastra. Eso es cierto, eso sí, póngale la firma. Bueno, lo que dice el famoso documento, usted lo conoce perfectamente, Evangelion Unchanti, sino cuando dice que la evangelización empieza por un testimonio de vida cristiana, antes de predicar, antes de ponernos a dar predicaciones, es primero el testimonio divino, lo primero, para que después haya credibilidad a nuestras palabras, padre. Así es. Qué importante este punto. Claro, y nosotros tenemos que con nuestras, no solo el que ora, que muestre verdaderamente la acción y la motivación que Dios da a través de esa oración que es auténtica. Y por lo tanto, si nosotros somos sacerdotes que oramos, nos abrimos hacia la gente, vemos la necesidad, el mismo Papa nos lo dijo, ahora que estuvimos con él en Roma, a más de mil sacerdotes, el Papa nos lo decía, hombre, dejen de dar homilías tan aburridas, eso no quiere decir que nos salgamos de la liturgia, no, tenemos que seguir nuestra doctrina, ser conservadores de nuestra doctrina, pero en las homilías, mostrar a Cristo vivo, mostrar que Jesús está entre nosotros, que se está moviendo y que el pueblo sienta que usted llegue, que un feligrés llegue a su parroquia o llegue a mi parroquia y sienta que estuvo con Jesús, no que estuvo con el Padre Hoyos, sino que estuvo con Jesús y eso vamos a tener comunidades más fuertes, los católicos estamos empezando nosotros a retoñar, a salir adelante, la gente está volviendo de nuevo a las iglesias y con amor, participando y con alegría. Este lugar que nos encontramos Padre, es un territorio santo, estamos aquí en el presbiterio de una misión, aquí cada domingo, aquí el altar, aquí se celebra la Eucaristía, así que esto que está usted diciendo lo está diciendo en el lugar donde esto tiene que proyectarse hacia afuera. Padre, vamos a unos breves mensajes, vamos a unos breves, creo que usted está igual que yo, está fascinado con este hombre de Dios, ¿verdad? Espérense porque todavía no entramos ahora en el ministerio, ya oímos hasta donde el Señor lo ha traído, pero tenemos mucho más que compartir, así que volvemos el Padre José y yo en un minuto. Tranquilos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! A usted igual que yo no se ha podido mover de su asiento, ¿verdad? O si nos escucha por radio en donde quiera que esté o en el internet, siguiendo una vida tan interesante como la del Padre José Eugenio. Padre, pues nos habíamos quedado en ya el seminario, en esa propuesta que le hicieron a usted y que usted discernió, no, me quedo. Llega el momento de la ordenación, cuéntenos ese momento, ese momento cuando ustedes reciben de parte del Obispo lo que ni los ángeles reciben, ese privilegio de ser esos instrumentos. Pepe, tú lo has dicho, es un privilegio. Es algo que uno cuando está en el momento de la ordenación no puede creer, la gracias que está recibiendo y verdaderamente es una difusión del Espíritu Santo que te hace una nueva persona en Cristo. Y verdaderamente para mí, pues me sentí que era el mismo Jesús que me tomaba como uno de sus nuevos apóstoles y hasta ahora, pues le he cumplido al Señor. No le he fallado, he sido una persona muy correcta en mis acciones y creo que a través de eso Dios también me ha respondido con carismas y dones. ¿Cuántos años tiene usted de ordenado, Padre José? Acabo de completar 30 años en la vida sacerdotal. Ya pasó sus bodas de plata. Ya pasé mi boda de plata pero sigo celebrando. Cada año que paso es una celebración de vida en el sacerdocio porque eso es vida y vida en abundancia. Y una vez que usted se ha ordenado, entonces, ¿cuáles son los caminos por el que el Señor lo empieza a llevar? Bueno, yo terminé aquí una carrera, un máster en Chicago, estudié en Chicago antes de ordenarme y después hice un PhD en sociología. Ya después de terminar mis estudios, entonces me fui a ordenar a Colombia. En Colombia pues fue una celebración muy grande porque Buga pues está cerca de Cali, Cali en Colombia y en Buga pues me ordené la catedral de San Pedro y la catedral para la familia quedó pequeña para que usted nos cuenta entonces tuvieron que poner televisiones casi afuera. Bueno, no habían los plasmas ni las tallas que teníamos antes pero yo creo que sí la gente se emocionó y fue pues algo de un hijo de la ciudad que se ordenaba. Papá y mamá estaban. Sí, claro, bien interesante y fue una gran festividad que yo creo que todavía mis hermanos lo celebran porque mis hermanos dejaron de llamarme José para llamarme padre. Ah, qué lindo, ¿eh? Sí, algo muy interesante que me da pena con ellos porque es un gran respeto y un gran cariño, un gran amor pero pues mis hermanos son mis hermanos que me vieron crecer pero lo más difícil ahí después de la ordenación es que me dice uno de los sacerdotes mira, hay una fila para confesarse y digo, ¿cómo así que hay gente para confesarse? Los primeros eran mi papá y mi mamá y para mí fue lo más difícil tener yo que escuchar la confesión de mi papá, la confesión de mi mamá porque dije yo, ay, Dios mío, si son mis padres y pero mis hermanos no se atrevieron, eso sí, no hicieron la fila sino ya gente de otro lugar pero para mí también fue un regalo poder escuchar de un papá que mi papá fue bien disciplinado porque fue un profesor y mi madre también profesora por lo tanto también lo tomé como un regalo fue una prueba más poder tú confesar y escuchar y saber la parte interior de tus padres pues es duro de resto pues ya seguimos en nuestros ministerios me vine para Estados Unidos Oye, pero permítame padre que humildad de su padre y de su madre venir con el hijo aunque ya es usted padre sí y abrir secretos de confesión claro, claro y muy duro escuchar una confesión de un papá y una mamá pues ahora ya están en el cielo gracias a Dios pero pues son cosas que te enriquecen claro y te ayudan a formarte como un sacerdote sólido con una vocación sólida y es interesante pero doloroso a la vez así que los hermanos aunque le llaman padre sabe que hay un buen punto y solamente quiero mencionarlo creo que es importante eso que mencionó usted creo que nosotros al sacerdote y a la religiosa debemos mostrarles mucho respeto y desgraciadamente hay muchas veces que pensamos que porque soy amigo del padre o amigo de la religiosa yo le puedo llamar Jesús o le puedo llamar Chucho yo creo que es importante importante que aunque tengamos mucha amistad y mucho cariño con ustedes mantener esa dignidad en nuestro lenguaje y sobre todo nuestro trato con ustedes yo creo que es importantísimo hemos perdido nosotros por ejemplo la investidura sacerdotal porque queremos ser iguales con el pueblo y no lo somos somos especiales por lo tanto hasta en la forma de vestir yo creo que la gente dice no pero es que la gente sabe que soy sacerdote el policía lo respetamos porque tiene el uniforme al sacerdote igual yo creo que eso no nos va a decir que somos conservadores o muy liberales no esto no tiene nada que ver con colores de preferencia simplemente somos lo que somos somos representantes de Cristo sobre la tierra somos sacerdotes por lo tanto sintamos orgullosos de ser sacerdotes padre creo que ese fue uno de los malos entendidos que hubo de Vaticano según ciertas reformas yo creo que eso fue un gran error el tomar ciertas normas litúrgicas y salir de lo que era realmente el espíritu de Vaticano y creo que este es uno a mi me parece importantísimo lo que usted dice yo creo que la investidura de un sacerdote la vestimenta de un sacerdote o de una religiosa es importantísimo para su ministerio yo estoy totalmente de acuerdo sí sí y yo creo que debemos nosotros los sacerdotes hasta para respeto con la gente seguro es muy refrescante cuando uno ve un sacerdote con su sotana con su vestido aunque sea su camisita de color humildemente pero uno dice bueno hay un sacerdote lo alivia a uno y le da esperanza mire usted sabe que por ejemplo en España que yo quiero mucho mi esposa es española hay muchos sacerdotes que han caído en esa situación de que no yo ando vestido como cualquiera con el pelo largo porque bueno le cuento una cosa cuando transmitimos la jornada mundial de la juventud me acompañó uno de los sacerdotes de madre angélica que ellos visten el hábito franciscano y el hombre es un sacerdote norteamericano un alto en todo momento anduvo con nosotros con su hábito de franciscano andamos por las calles de Madrid y usted no sabe la cantidad de gente porque es raro ya ver en Madrid a un sacerdote vestido con sotana o con incluso con cuello clerical la cantidad de gente que lo volteaba a ver y como que se asombraban de ver a uno vestido pero le llamaba la atención pero una fíjese no hubo burlas jovencitos niños que lo veían así creo que esa presencia de él hablaba muchísimo solamente con sin decir una palabra solamente con su presencia y su hábito que importante esto padre importantísimo y ojalá nosotros le demos dignidad al sacerdote o volvamos al sacerdote porque si nos desaparecemos y nos volvemos del pueblo y volvemos del mundo no vamos a tener vocaciones y volvemos otra vez a lo que estábamos hablando la gente tiene que volver porque a través de la vista es que podemos evangelizar también padre desgraciadamente el tiempo vuela en televisión yo quisiera tener con usted tres horas y creo que me me quedaría yo corto yo quisiera que nos hablara usted de algunos de estos sombreros que mencioné al principio que creo son muy importantes usted está hablando que es director del apostolado hispano de una diócesis aquí en los Estados Unidos hay la idea de que los hispanos aquí en Estados Unidos como que no contamos como que nosotros tenemos que meternos al melting pot y como que no hay pastorales o no hay caminos para atendernos dentro de nuestra cultura de nuestra lengua cuéntanos de este apostolado hispano que usted trabaja en una diócesis como la de Arlington bueno nuestra diócesis es muy bendecida la diócesis nuestra tiene el apoyo de nuestro obispo el obispo Polo Verde quien es una persona muy sensible a las necesidades del inmigrante a las necesidades de los latinos tenemos grandes programas pastorales y muchas ayudas tenemos sacerdotes de diferentes partes de Sudamérica y Centroamérica donde han venido a colaborarnos aproximadamente hay casi 38 parroquias con ministerio hispano donde las comunidades son muy fuertes muy vibrantes muy llenas de vida porque se les ha ofrecido programas grandes participamos con los americanos porque también nosotros creemos que no somos una isla nosotros hemos venido acá y somos una familia universal por lo tanto ambas comunidades tenemos también muchas actividades en conjunto y los programas pues somos la voz del obispo y verdaderamente somos una iglesia joven una iglesia de muchos países donde estamos haciendo una gran diferencia y donde los americanos nos admiran nos colaboran y nos aman esta es una opinión muy personal mía ni siquiera la opinión de WTN no quiero a madre angélica ponerla pero yo mi opinión padre yo creo que Dios ha permitido a esta inmigración hispana de las familias hispanas del pueblo hispano de Estados Unidos sobre todo a la iglesia católica hispana como una transfusión de una sangre fresca esta es mi opinión usted que trabaja es correcto yo creo que nosotros hemos venido a darle vida y alegría a la iglesia ahora podemos hablar sobre la iglesia inmigrante la iglesia inmigrante es esa nueva fusión de sangre que tú estás hablando que le ha dado vida a una iglesia digámoslo un poco más estática un poco más organizada un poco más solemne y nosotros hemos venido a mostrar y enriquecer esa iglesia a mostrar el otro lado y cuando se compagina con la disciplina la organización que hay en las iglesias americanas nos enriquece más o sea el aporte es mucho más positivo y es algo muy interesante porque hay ahora nuevos teólogos donde están hablando de esta nueva iglesia esta nueva y la llaman así nueva transfusión de piedad religiosa ante una iglesia y hay que copiones menos así que y hay muchos estudios que están haciendo de cómo la iglesia está avanzando gracias a las comunidades latinoamericanas creo que hemos traído nosotros muchos valores importantísimos uno la familia que desgraciadamente padre usted lo sabe está bajo un ataque bestial y tenemos los latinos que luchar y preservar esta unidad maravillosa que es la célula básica de la iglesia y de la sociedad el sentido de fiesta creo que es importantísimo nuestro sentido de mariano nuestras tradiciones populares nuestras devociones populares creo que todo este bagaje que hemos traído es muy rico para la iglesia y como usted dice nos nutrimos también de valores que ellos tienen hay una interrelación ¿verdad? bastante y otra cosa importante es que los obispos de latinoamérica nos han dado la mano el apoyo de ellos gracias al apoyo y que en poco se les ha dado crédito a los obispos latinoamericanos o arzobispos porque gracias a ellos tenemos sacerdotes aquí que nos los prestan por ejemplo yo que soy el encargado director de nuestra diosa me toca hablar con obispos en latinoamérica y están dispuestos a prestarnos a sus misioneros y sabiendo que hay mucha necesidad en sus propios países pero pues arriesgan para que también se enriquezca la iglesia o sea es algo muy hermoso muy lindo y de ahí pues por eso es que la iglesia que es otro de los puntos que tú vas a tocar ahora se ha interesado y sobre todo la iglesia católica la conferencia de obispos de los Estados Unidos ha apoyado la parte del sufrimiento del inmigrante del católico ese es un tema que es otro programa que yo sé que tú me vas a invitar cuando nos aprueben la reforma migratoria porque voy a ser uno de los primeros que voy a salir ir a las calles porque ya lo hemos salido así que esto hay que orar hay que seguir en oración porque estamos sufriendo a los inmigrantes ustedes son testigos se acaba de meter otra vez en un programa usted lo dijo aquí y ya no vamos a editar esta parte ya está usted invitado listo lo vamos a hacer en el nombre del señor padre volviendo volviendo a esta situación de la realidad de la presencia hispana en los Estados Unidos usted sabe que recién en las estadísticas nos acaban de nombrar que somos el segundo país con más hispanoparlantes del mundo ya solamente México después los Estados Unidos tienen más personas que hablan el idioma español después sigue por supuesto está España está Colombia y Argentina pero nosotros ya somos la presencia hispana ya no la podemos ocultar es una realidad que está transformando no solamente la iglesia sino está transformando a este país a este enorme país Estados Unidos a Norteamérica la comida latina está de moda hoy día pero en fin volviendo a la presencia hispana tiene sus luces y sus sombras por un lado traemos todo este bagaje de aportaciones ricas pero por otro lado hay mucho sufrimiento háblenos usted de esta situación en la que está usted involucrado que yo sé que es otra papa caliente que es esta comisión para una junta nacional para la reforma migratoria ¿qué significa la reforma migratoria padre? significa un derecho que nos merecemos los inmigrantes yo diría que nuestras oraciones tienen que ser escuchadas hemos luchado hemos luchado en organizar las comunidades en Washington en grandes marchas que empezamos con grupos pequeños ahora esto se tornó a nivel nacional con apoyo internacional porque la parte de la inmigración no solamente es para Estados Unidos sino también Europa están ellos experimentando lo mismo que estamos experimentando nosotros pero aquí me da mucha pena pero yo lo he vivido tú decías que uno habla de sus propias palabras grandes marchas que hemos tenido hemos organizado en el Capitolio empezamos un grupo pequeño con varios congresistas y ahora el movimiento el clamor del pueblo es grande cuando estamos marchando yo me imaginaba Moisés cuando ya estaba llevando al pueblo al esclavito y la misma escritura lo dice que no podemos oprimir al extranjero lo dice el libro del éxodo y yo he visto que la iglesia ha despertado fuertemente en todos los estados de la Unión Americana vemos los sacerdotes los obispos apoyando nuestra gente ahora cuando asistimos al desayuno nacional recién nombrado el presidente Obama al desayuno nacional de oración que se hace en Washington me invitaron para que diera yo una de las la invocación y la invocación yo la convertí en un clamor y una petición al presidente que estaba atrás con la seguridad para que nos dieran la reforma migratoria y el presidente dijo que él lo iba a hacer ya han pasado varios periodos no nos ha cumplido ha tratado pero aquí no es de tratar son más de 12 millones de personas que están viviendo en el limbo la iglesia no ha desconocido la iglesia católica ha apoyado la iglesia católica ha metido todos los refuerzos perdóname que yo me emocione en este tema porque está en mi pasión y yo creo que nosotros los que somos ciudadanos americanos de origen latino lo hemos hecho valer con nuestro voto pero nuestro voto desafortunadamente ha sido ignorado entonces ahora toda la gente que se ha hecho ciudadana los católicos tenemos que votar porque la mayoría de la gente que es inmigrante son católicos católicos tienen que ayudar a católicos porque entre bomberos no nos pisamos la manguera porque no nos sale la gracia la fuente del espíritu santo entonces tenemos que ayudarlo tenemos que seguir orando porque esta gente buena ahora a mi me duele que esta gente buena déjeme sacar aquí una cosa que me tiene indignado hay un tipo yo no lo puedo llamar ni señor un tipo que se llama Donald Trump y no me importa si me pone una demanda que creo que ha sacado en una manera grotesca desarticulada la realidad de la presencia hispana y ahora no hablo como mexicano padre hablo simplemente como hispano esto que este hombre ha dicho que un país está mandando aquí lo peor que tiene está mandando aquí contrabandistas está mandando asesinos violadores y que él quiere votar a todo mundo está pidiendo ahora que ya no haya el derecho de ciudadanía a los hispanos nacidos acá padre como es posible que hoy día este país que vamos hacia unas elecciones en las encuestas aparezca que este individuo tiene un 25% más que ninguno de los otros candidatos que nos está pasando entonces mira que bueno que nosotros podamos decirle a la gente que en vez de de volvernos enemigos de este candidato de presidencia que no merece que ni lo nombremos la demanda no va a ser para ti la demanda va a ser para más de 20 millones de hispanos porque ha sido una ofensa no solamente para la gente mexicana sino para nosotros porque aquí a todos nos ven como mexicanos o nos ven como colombianos o nos ven como salvadoreños o nos ven como venezolanos o nos ven como argentinos pero es un respeto a una nación que ha hecho un gran aporte ahora es una ignorancia de un candidato que debe hablar de otras cosas totalmente distintas y quienes lo están siguiendo y lo han puesto en ese 25% de gente resentida es gente que de pronto tenía oculto un racismo o una discriminación contra seres humanos se les ha olvidado que son seres humanos al señor Trump se le olvidó también que muchas de las personas que trabajan y que le han dado la riqueza han sido de origen hispano padre usted sabe que a este momento si el pueblo hispano no hablo solamente de estos 12 millones que no tienen todavía yo no les llamo ilegales les llamo indocumentados que es diferente porque la palabra ilegal es peyorativa y la realidad no es que son ilegales son indocumentados pero bien si usted sabe que estos 12 millones más los que tenemos una situación legal en este país paráramos este país colapsada la economía de este país colapsada es indignante es duele y es bochornoso que tengamos personas que desafortunadamente juegan con el ser humano ahora que tenemos que hacer nosotros los católicos defender a los más débiles así como el Papa Francisco está luchando para que estemos nosotros con los más necesitados estamos hablando de una iglesia católica la iglesia católica en los Estados Unidos la forman los inmigrantes la forman muchos de los indocumentados con familias gente que está sufriendo hay un gran dolor es la gente que no tiene voz los más necesitados los que se están quedando atrás de nuestra sociedad la gente inmigrante la iglesia tiene que luchar por ellos y se está luchando pero también tiene que haber una conciencia y un llamado de atención y yo sé que el Papa Francisco cuando visite los Estados Unidos va a hacer un llamado ante el Congreso para que mueva corazones y conciencias y no se den estos casos de una persona que sale verdaderamente hablar cosas que no tienen que ver con el desarrollo de la humanidad sino que atrasan la humanidad y verdaderamente ocultan a un Dios que es bondadoso un Dios que es compasivo y esto no puede darse y esto nos tiene muy molestos a todos entonces que vamos a hacer en vez de meternos a una guerra orar para que haya un cambio porque ahí yo no veo que verdaderamente sea el Espíritu de Dios sino el coludo el chancletudo que está hablando a través de este Señor que mejor ni lo nombremos más bien oremos por él usted no quiere nombrar este que le llamamos Satanás Satanás bueno ya lo nombré yo no usted así que yo me llevo luego la cuenta padre ¿qué podemos hacer concretamente ante esta realidad? porque creo que este no es solamente un problema de los hispanos que vivimos en este país somos una hermandad hispana aquí están todas las banderas aquí detrás de nosotros padre están todas las banderas desde Argentina hasta Canadá todas las banderas ¿qué podemos hacer como pueblo hispano en estos momentos ante esta situación de injusticia y de la realidad que están viviendo estos 12 millones? primero que todo unirnos como hermanos no seguir en divisiones porque verdaderamente no vamos a ir a ningún lado y segundo yo creo que tener jornadas de oración en todos los grandes congresos que hacemos por ejemplo a través de la renovación carismática que es la que más congrega en los estadios en los coliseos en los gimnasios en las iglesias tener jornadas de vigilias ayunar para que verdaderamente haya un respeto y a los que pueden votar porque esto no es una cuestión política la gente va a decir ya se metieron en política no, no, no esto es una justicia social esto lo habla el evangelio porque la gente cuando hablamos de un candidato presidencial dice ah se metieron en política no, no, no es que la doctrina social de la iglesia nosotros ustedes no como iglesia pero nosotros los que no tenemos digamos que no hay una ordenación tenemos una obligación y responsabilidad a nuestros derechos civiles que no podemos nosotros claudicar y que algún día también tendremos que dar cuentas en nuestro juicio personal y ahí la doctrina social de la iglesia nos dice que es un derecho y una obligación que tenemos de ejercer nuestro voto ahora bien discernido nuestro voto y bien bien hecho bien discernido y bien hecho porque desafortunadamente nuestra gente está votando es por el voto del trapo quien me da quien no me da etcétera y vendemos la conciencia al diablo y yo creo que nosotros tenemos nosotros que votar católicamente cristianamente por los candidatos que verdaderamente respetan nuestras comunidades y nos ofrecen algo a nosotros pero desafortunadamente hay mucha gente que va y vota porque el candidato ahora está en los primeros lugares de votación y no es así tenemos que votar a conciencia yo sé que me voy a meter en líos con esta entrevista padre porque no se va a meter usted yo creo que nosotros los hispanos cometimos un grave error en la reelección del actual presidente de este país como dicen en inglés no comments no me quiero porque las frustraciones son muy grandes y se lo dijimos al presidente en varias cartas y en varias oportunidades que tuvimos de hablar con él y él decía lo vamos a hacer estamos trabajando pero hasta cuando y yo creo que no quiero hablar más del presidente porque verdaderamente nos frustra y nos daña la comunión a mí me daña la comunión porque yo sí estoy enojado yo sí estoy enojado con el presidente porque esperaba más primero porque yo voté por el presidente pensando aunque no debo decir porque uno no vota porque se supone sagrado pero lo voy a decir públicamente lo voté la primera vez porque pensaba que como era de las minorías un afrodescendiente iba a estar de nuestro lado porque también nosotros somos minorías y no ha hecho nada me perdonan pero no es así entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? ponernos en oración y esperar que el Espíritu Santo actúe entonces vamos espérame yo aquí le voy a destacar lo americano a mi parte como americanos denos usted cinco cinco opciones para apoyar primero usted ha mencionado una que creo que ya está muy clara oración oración personal buscar momentos de oración grupal comunitaria y quizá masiva oración la oración es el primero segundo paso segundo oración más oración ah entonces el primero oración el segundo más oración no me diga que los otros tres son más oración los otros son más oración porque la oración tiene poder además orar para que para que nosotros votemos a conciencia y que cambie la mentalidad de los políticos porque desafortunadamente hay que empezar a hablar de los políticos los políticos están en otro rumbo que ese es otro programa que podemos tocar nosotros ya van tres este y dos más porque verdaderamente vemos muchos políticos católicos que están en contra hasta de la misma doctrina de la iglesia y yo aquí les pregunto a ellos señores políticos somos o no somos católicos y verdaderamente aquí al que seguimos nosotros es a Cristo bueno porque no hablamos de la sanación más bien porque también también yo creo que los políticos necesitan liberación y sanación le voy a dar tres minutos para hablar de sanación pero volviendo a este punto simplemente un comentario mire hay otras minorías que no voy a entrar que han logrado derechos unas minorías que no llegan ni al 1% de la población ya han logrado derechos ya enormes creo yo que lo han hecho porque han salido a la calle y se han manifestado no cree usted que nosotros los católicos y en el caso de los católicos hispanos tenemos que hacer más presencia también física física no solamente en oración yo no tengo la oración es el punto pero padre yo creo que es hora y labor creo que también tenemos que ir un poco al otro sí, sí, claro y lo dice San Benito claramente mira yo estoy de acuerdo ahora mi gran sueño así como Martin Luther King tenía un sueño I have a dream que yo tengo un sueño es tener un presidente de los Estados Unidos latino y católico que tenga una raíz verdaderamente donde nosotros volvamos a creer en lo nuestro y nos queramos yo creo que muchos de los hispanos no nos valoramos y tenemos que valorarnos acercarnos más a las iglesias sembrar en los hijos valores que se han perdido valores morales cristianos papá, mamá, familia tienen que venir a orar en las iglesias es que empiezan los grandes movimientos y eso nos falta a nosotros porque somos a veces un pueblo como que andamos en un éxodo el inmigrante no es tanto esto y no el inmigrante que anda sin Dios por eso no nos va bien porque cuando hay la ausencia de Dios en las familias ahí es el problema el tiempo se me está yendo y yo veo que aquí tenemos una pila de libros que no es que usted los trajo para que los pongamos de adorno cuéntenos de este ramillete, padre bueno, yo tengo estos libros escritos cinco libros son sobre sanación como te dije anteriormente pues yo soy predicador y creo en la sanación porque estoy viendo cada vez millones y millones de sanaciones casos de personas con metástasis personas con cáncer personas ya en momentos duros y a través de imposición de manos a través de la oración estoy viendo cantidad de personas que se están recuperando casos imposibles yo tengo un hermano que es médico en Washington y me dice ¿cómo tú te puedes comprometer médicamente decirle a esa persona que la declara sana o que se va a sanar eso? que no soy yo a mí me choca cuando voy por ejemplo ahora que fui a Argentina en Argentina sacaron una nota donde decían llega el cura sanador yo no soy un cura sanador porque el que sana aquí es Cristo es Jesús y eso es un gran error que nos digan que nosotros somos cura sanadores porque no somos cura sanadores el que nos utiliza somos canales de Dios entonces aquí tengo yo en estos libros que los pueden ustedes conseguir en algunas librerías católicas hablo de los testimonios de la gente cuando una persona me da un testimonio yo le pido un certificado a un médico porque también hay mercaderes del evangelio y mercaderes de la palabra y mercaderes de sanación y eso hay que evitar dentro de la iglesia porque se vuelve un negociazo tremendo entonces si te hablan de sanación todo el mundo corre si hablan de liberación todo el mundo corre por ejemplo estuve en el esporza reina de los ángeles y no pudimos hacer casi ni la obra santa porque la gente se abalanzó eso fue tremendo pero yo le digo a la gente que aquí está verdaderamente la inspiración del Espíritu Santo yo creo mucho en el poder del Espíritu Santo hay una gran infusión estamos viviendo nosotros unos tiempos nuevos y quiero desde este programa hacer un llamado a los sacerdotes el Papa Francisco nos lo dijo párrocos ábranse a la renovación carimática ¿cuál es el miedo? promuevan más los seminarios de vida en el Espíritu para que la gente tenga un encuentro personal con el Cristo sanador y liberador ¿cuál es el miedo que tenemos nosotros? yo digo que sanamente y con formación porque lo que nos daña a nosotros es cuando no hay formación dentro de la renovación carimática padre me quedan 30 segundos ¿a dónde la gente lo puede contactar a usted? bueno ustedes me pueden buscar primero en Facebook métanse a Google y pongan padre José Eugenio Hoyos en Google en el internet y también estoy en mi correo electrónico ahí contesto joyos04 arroba hotmail.com joyos04 arroba hotmail.com o en Twitter por arroba joyos04 arroba joyos04 por Twitter y yo con mucho gusto les contesto me gustaría que la gente se uniera porque por Facebook ahí yo le atiendo aunque sean mil personas ahí les estoy contestando duro horas contestando porque también hay que evangelizar a través de las páginas digitales bueno acaba de estar en pantalla su nombre con todas estas direcciones así que la gente que en pantalla lo pudo ya ver y seguramente lo tomaron si usted los puede repetir en 15 segundos para la gente de radio claro que sí por Google por favor pueden meterse a padre José Eugenio Hoyos y en Twitter estamos en arroba joyos04 y mi correo es joyos04 arroba hotmail.com así que con mucho gusto bendiciones para todos bueno padre José Eugenio pues usted ya se comprometió por lo menos a dos programas más y ustedes han sido testigos así que le doy las gracias por el privilegio de haberlo tenido acá y por lo mucho que usted nos ha enriquecido y no le digo adiós simplemente lo sí padre José Eugenio hasta la próxima y bendiciones para todos ustedes ánimo Cristo nos ama denos la bendición que Dios Todopoderoso a través de la fuerza del Espíritu Santo bendiga a todas nuestras familias inmigrantes y del mundo entero Centro y Sudamérica en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén estamos bendecidos encendidos sanados y en victoria hasta la próxima semana si Dios nos concede una semanita más de vida chao y en victoria y en victoria